Se aclara el futuro del banquillo de la selección española, al menos a corto plazo. Tras conocerse ayer que Julen Lopetegui entrenaría al Real Madrid después del Mundial de Rusia, los acontecimientos se han precipitado. Hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Esta mañana el presidente de la Real Federación Española de Fútbol anunciaba la destitución del seleccionador, achacándolo a la forma de hacer las cosas. Hay una forma de actuar que hay que cumplir. Y poco después se confirmaba el sustituto. Será Fernando Hierro, un conocedor de la selección, que asume el cargo para dirigir al equipo en el Campeonato del Mundo de Rusia. Inmediatamente después dirigirá su primer entrenamiento y el viernes debutará en el estreno de España ante Portugal. La decisión de Lopetegui no ha sentado nada bien en la Federación, aunque aseguran que si hubiera dependido de él no se habrían hecho así las cosas. Los medios de comunicación están citados para esta misma tarde a las seis y media en la sala de prensa del estadio Krasnodar, donde la Federación anunciará conjuntamente con el nuevo seleccionador cómo van a encarar estos cambios a tan solo unos días de que arranque el Mundial.